Saludos Pichirocos, aquí Pichi con un nuevo juego. En esta ocasión os traigo Pokémon Flora Sky. Os dejo la intro a que veáis un poco de que va. Porque es un juego impeculiar que ha mezclado una serie de generaciones. Pero que mierda de arcio fue este. Para los que se pregunten si voy a seguir subiendo Pokémon Neon, sí. La cosa es que no voy a estar subiendo solamente ese juego, ¿no? La batería del juego está... No tiene batería el juego, pero sí está hecho con el ordenador. ¿Qué cojones? ¿Qué es lo que manda? Se nos afecta el guardar. Hola, mi querido, mi querido, mi querido. Bienvenidos a los Pokémon. Vamos, aquí lo que va a decir en toda la historia de siempre. El señor Fable de Gorditi. ¿Qué cojones? Un Pokémon de quinta generación. ¿Qué pinta ese Pokémon aquí? ¿Qué? Eh... Tenga, 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 tenga. No me pide que traduzca porque tampoco voy a pedir. Entiendo cuatro palabras, no es nomás. Joder, deja de hablarme ya. Coño. me preguntes por mi sexualidad soy chico se lo siento no tengo nada para ti bueno me dejo de polla si pongo mi nombre del tiro que si no hago demasiado relleno eres burro y hoy me paso joder que si coño que me deje el pafagueto ya me quiere con mi carta smart town que no me vas a originar pueblo pequeño anda huevo que si estoy preparado que si que llevo tres cuartos de la esperando venga que no entiendo mucho joder joder que si que me quiero esperar me han secuestrado que carajo que coño hago aquí no entiendo en un sitio con tantas cajas WTF mira esta cajita un lobo pokemon se ha movido durante el servicio salgamos fuera que sitio mas oscuro no es decir que no hemos mudado a smart town pueblo pequeño pero que carajo que nombre joder que si que me deje tantas rellenas que vaya a mi cuarto vale vigoros WTF vigoros de mudanza ni que esto fuera lo maso que de del centro comercial ese que si que me deje tantos rellenas que me deje un cuarto que si que te calles que te calles que yo estoy mucho que me deje el kilo que te calles mira que estas haciendo esto vigoros vigoros se suelta y a la caja de la vuelta fugi 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 pues para mi cuarto me voy no ehhh haemos las opciones haemos el modo rapido como a mi me gusta cambiamos el tipo a uno mas pro hola si o si Venga, atrena mi cuarto. Bueno, ya me voy a decir algo en el PC. Y al card. Me voy a depositar, coño, saca. Una poción. Esto es un clásico. Bueno, me voy a atrena la cama. Yeah, yeah. Sí, sí, ya te he atrenao. Sí, sí, ya, 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 ya. Bueno, lo hago. Qué cojones, la tele no funciona. Esto parece que se desarrolla en la región de hoy. Bueno, ni que no se pueda ver. Es una PlayStation 3. Qué mierda, es una GameCube. ¡Elí que sí! Vamos, papá. Used de nada. ¿Qué? ¿Ese es tu club? ¿Qué? ¿Qué me deje mal? No, 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 no. Quiero ir para mi casa. A mi casa, no, no, no. Esto es eso. ¡Coño que me deje en paz! ¡Aaah! Es que hay que mirar el reloj, que está parado ¡Pues ponle pila, carajo! ¡Ja, ja! No voy a hacer saber la hora que grabo porque le estoy dando vueltas así a la lontu Por la tarde Por la mañana Lo gracioso es que la pila de nuevo supuestamente está agotada y no se mueve desde ahora. ¿Para qué coño le configura el reloj? A ver... le ha roto un punto 100 puntos ¡Que si coño! ¡Que si el reloj se mueve ahí! ¡Jobre! ¡Que si! ¡Que ya lo estrené y todo! ¡Ya quedaba la cama! ¡Que sigue, sigue! ¡Que si que me he pegado! ¡Jobre! ¡Que rapidito encendió la tele! A ver... ¡Que aquí estoy un pelín desorientado! ¡Jobre! 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 ¡Para mí que se llamaba Aula? ¡Jobre! ¡Jobre! Que si la pokeball es ella me la llevo! ¡Déjame llevármela! ¡Déjame llevármela! ¡Déjame llevármela! ¡Está beguisando al pez! No, no lo voy a hacer, todo el mundo tiene la GameCube. ¿Qué pasa de la GameCube? Venían a salir la PlayStation 4, la Wii U ya salió y la Xbox 720 o como coño la llames. O sea, la llaman 7000. Yo no soy de Xbox, pero bueno. ¿Qué está haciendo? No se mueve el reloj. Vamos a pasar 10 minutos y ahora me mueve. Venga, vamos para abajo. Joder, no, acá hay otra musiquita. Que ya raya tanto... Ah, vale, esta es la guardia Pokémon. Venga, va, va, voy, voy. Se ha metido el profesor este gordito. Joder. Que sigue, que sigue, que me diga dónde está el profesor. Joder, no me dé una charla que no entiendo, papa. Como si me lo dice en chino, ya entiendo lo mismo. Bueno, nada, en inglés entiendo un poco más. Me lo pongo en tensaña porque allí es donde me voy a dar el profesor del porno. Nooo. Venga, pues me llevo hasta por qué. Marea. Venga, 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 venga. Se ha metido el profesor. Vamos a ver aquí qué ha. Está ahí Falete medio. Joder, siempre pasa lo mismo. Un tío que no me dé pasar. ¡Que me dé pasar, que me dé! Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Hola. ¿Hay alguien en casa? Lo digo, va a robar algo. Ah, mierda. Hay alguien. No, 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 no. 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 No, 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 no. A ver. Y si entramos en esa cueva. A ver qué coño es por aquí. Monte Pulmón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué demonios aquí un Darkrai? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Bueno. Esto ha sido todo por ahora. Dale manito arriba y suscribiros. Y en el siguiente capítulo sabremos qué coño hace aquí este Darkrai. Bueno. Recordad que si no se atacó por la noche. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!